Este miércoles en El Sol del Centro, industriales y aguascalientes aseguran que después del primero de julio continuarán las inversiones. Los resultados de la jornada electoral del próximo domingo podrán ser consultados en la página web de El Sol del Centro, medio de comunicación que fue aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral para convertirse en difusor del programa de resultados preliminares. Al menos 80 viviendas han resultado con afectaciones leves a causa de las lluvias que se han registrado en Jesús María, sin que se hayan registrado afectaciones o pérdidas que lamentar. El ayuntamiento permanece alerta, revela el alcalde Noel Mata Atilano. Se colocó la primera piedra de la planta Mixing de la empresa Cooper Standard, se invertirán 12 millones de dólares y generarán 100 nuevos empleos. Todo un éxito el Cabildo Infantil 2018, donde participaron 40 destacados estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. En información policíaca, investigan asesinato de mujer transgénero. La víctima era conocida como Alexa y su cuerpo sin vida fue encontrado con huellas de violencia en el interior de un domicilio en la calle Agua Salada del fraccionamiento Agua Clara. En los deportes, después de una dura temporada, Claudio Riaño aseguró que aprovechará la nueva oportunidad que le dio el Necaxa para recuperar su nivel físico y futbolístico, dejando atrás la lesión que lo marginó de los estadios por nueve meses. Al término de la práctica, el delantero indicó que se encuentra trabajando para tener una óptima condición física, que a la postre le dará minutos en los encuentros para tratar de ganarse un puesto en el cuadro titular. Esta información y mucha más la puedes encontrar en edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este miércoles 27 de junio. Voz informativa, Mario Luis Ramos Rocha.